las voces que te traen las noticias las voces que le dan credibilidad a lo que decimos Noticias Generación News con las voces que te informan Amigos de Noticias Generación News estamos nuevamente con ustedes para llevarles un boletín un análisis de lo que se espera que esta noche se esté dando en la nación, el mundo entero y Latinoamérica, particularmente Centroamérica pendiente, a cual serán las palabras del presidente Donald Trump hoy a las 10 de la noche, 9 de la noche hora del este de Estados Unidos y serán las 6 de la tarde, las 6 de la tarde cuando esté el presidente Donald Trump dando ese discurso. Tengo a Van Scherber conmigo en línea telefónica vamos a analizar un poco sobre eso Van Scherber tú estás en este momento en California Correcto ¿Cuál es el ambiente en California? ¿De qué se habla cuando cuando se sabe que el presidente Donald Trump va a estar dando este mensaje? ¿Sabes por qué te pregunto? porque por lo general nos dicen que California es un estado demócrata, que California es un estado pro inmigración pro antimuro si lo podríamos decir así pero tú estás allí en California ¿De qué es lo que se habla en California en este momento horas antes del discurso de Donald Trump? Ya por lo general es la oposición contra lo que está gobernando en este momento el país todo lo que cualquier cosa que se refiera a inmigración están de acuerdo en que tienen que dejar entrar dejar entrar pero no es justo porque uno no sabe quién entra quién quién no entra tiene que haber si hay leyes todos tienen derecho a entrar pero hay hay que seguir paz la gente no puede llegar y entrar como que no entra en su casa y hace lo que quieren porque quién sabe quién entra aquí también ¿ya? tiene que calificar quién tiene que pero aquí es la oposición pero no se dan cuenta que hay un gobierno que es republicano en este momento que está gobernando el país y no quieren respetar bueno ahora ahora te te pregunto porque lo que me estás diciendo es tu opinión basada en tu opinión basada en tu opinión el muro debe existir ya es protección es simple protección la gente piensa que está bien que no lo hagan que no lo hagan porque la gente en general le gusta todo lo que no es el dinero cuando es sin leyes le está bien pero cuando le ponen reglas al ser humano ahí empieza a protestar porque quiere vivir sin reglas sin leyes cuando 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 tú hablas de este tipo de cosas entre los otros hispanos que conoces en california que que te dicen cuando hablas de esto claro es contrario a lo que yo pienso pero todos tenemos o sea vamos pregunto verdad para para tener una una idea de cada 10 personas que tú te encuentras cuántos están a favor de lo que tú dices y cuántos están en contra pienso de 8 en contra y 2 a favor 2 a favor casi casi todos los que están en contra son mexicanos centroamericanos o sea como los como los puedes catalogar generalmente hispanos hispanos generalmente hispanos ok y me imagino que en california esa voz es grande o sea estamos hablando de 8 de cada 10 hispanos ya correcto ahora por otra parte unos 5 millones por otra parte quiero preguntarte verdad tu tu análisis como como hace chile verdad aunque aunque tú llevas mucho tiempo ya por acá y estuviste también en en suecia mucho tiempo pero como hace digamos chile para proteger sus fronteras me han tenido bastante de dificultad porque en un comienzo creo unos 5 o 6 años atrás y a cualquiera podía entrar pero también en la misma situación entra gente de diferentes países como de Perú de Argentina de de Colombia de Haití hay gente buena pero también hay gente que hace que solamente ando claro pero entonces la pregunta es la pregunta es por por los malos van a pagar todos no no se trata de que van a pagar todos pero tiene que haber leyes porque que tú te refieres que tú te refieres con leyes o sea un muro podría en qué sentido el muro podría solucionar el problema migratorio no 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 se trata de bajar control porque la gente cree que puede hacer lo que quiera hacer pero 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 en este momento pero en este momento no hay controles no hay controles de cómo se otorgan las visas de cómo se otorgan las entradas hay controles ¿sí? yo desconozco en parte digamos el sistema hay fronteras ¿por qué por qué la frontera actual no está funcionando como está? porque hay cosas muchas cosas que son irragulares yo creo pero yo pienso que está bien no porque yo vivo acá y esté acá sea legal pero por protección está bien porque en una casa la gente lo deja que entre cualquiera la persona así como todos los que son todos los que piensan que tienen que llegar y entrar aquí en cualquier momento y se debe llegar digamos este día ninguno pienso de lo que está de acuerdo con eso está de acuerdo con llevar las sus casas porque son muchos hijos y ya aquí en California ya gente que no tiene habitación que vive en la calle son 256 mil primero arreglar la situación de casa y después ver cómo se puede arreglar lo que viene de afuera pero no puedes tratar de arreglar algo que aún no se ha arreglado dentro la pregunta que te hago hoy cuando el presidente Donald Trump dé su mensaje cuál es su expectativa qué tú crees que él va a decir él va a detener va a hacer un alto en el proceso y eso le gana popularidad o eso le podría restar popularidad es una decisión que él tiene que tomar porque él tiene que demostrar carácter en la situación porque la gente no puede llegar a qué a qué te refieres con a qué te refieres con demostrar carácter es la posición que él quiere él es el jefe de Estado a usted no le gusta a la gente él es el jefe de Estado o cuando estaba Obama los republicanos que al revés es igual no respeta no quiere y por qué ahora porque republicano es porque la gente tanta feo con el tipo que en el fondo muchas cosas ha hecho bien es humano se puede equivocar o se ha equivocado pero eso no le da derecho al ser humano a que el tipo ya que tiene que irse tiene que irse cuántos errores han cometido los demócratas es igual porque no no dejan avanzar en los procesos que él piensa que deben hacer y que está correcto porque a muchos les afecta pero no porque la gente les afecte la ley es mala bueno Bankserver gracias gracias por por tu análisis esta noche esperamos que veas el mensaje y que después quizás podamos hablar un poco más de de lo que dijo el presidente ok muchas gracias y Dios te bendiga y buenas tardes es la opinión que yo tengo con respecto a lo que yo veo también claro que sí y te agradecemos que nos veas desde California en qué parte de California estás en Los Ángeles bueno pues saludos a todos en Los Ángeles California y también felicitaciones a ti a tu familia ok muchas gracias claro claro que sí buenas tardes buenas tardes en 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 California acá ya ya es de noche en el este de los Estados Unidos en el centro de los Estados Unidos también ya este noche esto es Noticias Generación News les recordamos hoy más adelante venimos con el mensaje del presidente Donald Trump la guerra del muro la guerra del muro así lo hemos denominado mensaje especial del presidente Donald Trump presidente de los Estados Unidos en breve venimos con más vamos a un interesante una interesante información y regresamos en breve con ustedes aquí en Noticias Generación News Están sus finanzas aseguradas en caso de un accidente que lo deje incapacitado temporera o permanentemente en Cruz Santiago y Asociados podemos ayudarle a conseguir lo que tú necesitas ofrecemos seguros de vida que te pagan en vida seguros de ahorro para los estudios universitarios de tus hijos pólizas de cáncer otras enfermedades y seguros para gastos médicos de hospitalización los accidentes ocurren sin avisar pero en guerra avisada no muere gente no dejes que los gastos médicos extras te hagan perderlo todo llámanos al 305 900 4541 305 900 4541 o visita aseguratusfinanzas.com de un accidente de un accidente de un accidente que la de un accidente